Tráfico ZMG presentan el Reporte Vial. Ahora le informo que hace unos momentos una camioneta atropelló a una mujer en el cruce de López Mateos y Moctezuma, lo que aún complica la vialidad a partir de la Glorieta Minerva con rumbo al sur y desde Mariano Otero en el sentido opuesto. Carga vehicular intensa también en Avenida República desde el Centro Joyero hasta Aquiles Cerdán, al igual que en Calle Gigantes desde Ramón López Velarde hasta San Jacinto con rumbo al oriente de la ciudad. Continúa el tráfico cargado por Periférico desde Santa Ester, continuando por carretera Tesistán rumbo a la base aérea debido a un accidente reportado en el cruce con Juan Pablo II. El mismo accidente afecta a la Avenida Laureles desde Prolongación Pino Suárez en dirección a Belénes. Evita prisas, anticipa tu salida, reportó José Pablo Quiñones. Tráfico ZMG presentaron el Reporte Vial.